El diputado de Cristiano Jorge Carvalho de Díos, distinguido falsano y líder de la bancada de Díos en el Congreso del Estado. Diputado Tomás Mujoya Pereira, representante popular por los Tudia. Diputado Rosario Pérez Castellano, representante popular por el Distrito de Santiago de Díos. Diputado Rosario Pérez Castellano, representante popular por el Distrito de Santiago de Díos. Diputado Antonio Medes-Gamboa, representante nacional de Distrito de Santiago de Díos, diputado Rosario Pérez Castellano, representante popular por el Distrito de Santiago de Díos. La compañía Guilherme Villegas Sosa Manuel Docentro Pegayo, servidor público estatal Compañeras y compañeros, presidentes de los comités municipales de nuestro Instituto Político Compañeras y compañeros dirigentes en el sector obrero, campesino y popular Mujeres, jóvenes, así como integrantes de los comités seccionales Señores y señores representantes de congregaciones colombianas Compañeras y compañeros realizados en el sector obrero, mis padres de hablarles a esta convicción Señores y señores y cargados de sus hijos Servidores públicos y hijas, amigos todos Organizamos con este acto un proyecto que devolverá los cruces de los justos y fuerzas en Pabalopan La dignidad y hijas, posicionándolos en el ámbito de la educación de la máxima representación popular Llegamos puntuales a este compromiso, renovando nuestro espíritu de lucha con más íntegro, con más pasión y mucho coraje para dar respuesta al cambio estructural y de definir el lujo de México Con el actual gobierno general está en riesgo, el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos Es ahora la lucha para construir el poder, para el poder que por mi vida destruyen día a día las de nuestros padres y abuelos construyeron las viviendas Ni un día más a estar en el gobierno, señores Amigas y amigos El PRI impulsa a una gran justicia nacional a favor de Enrique Peña Nieto, José Díaz Corrilla y estas mujeres mujeres blancas en la cruz Ahora se mantiene un gran justicia nacional a favor de la universidad El PRI se vive en una alternativa segura y que avanza que se susterza en municipios y valores propios de nuestros pueblos Como prueba de la confianza, el PRI gobierna en 1.510 municipios municipios, así como el dirigido de la Junta Junta Fiscal, y además somos mayoría en la Cámara de Diputados y la de Senadores. En este distrito, de nueve municipios, solo dos están en la oposición, pero justo a ustedes los representan. Porque tenemos las mejores mujeres, los mejores pobres, tenemos las mejores ciudades, tenemos que vestir la mejor militares de cualquier partido político. Quiero mucho la fortaleza de los hombres y mujeres ni hijas de la Junta, a la Junta, a la Junta, a Puebla, a la Junta, a la Junta, a la Junta y a la Junta. y apoyar a los cristianos de su pueblo. Sé que con ustedes esperaremos buenas cuentas a 10 discurso del partido, a nuestro día oral y de trabajo, a nuestro niño, a 10 guantes del sol. Amigos y amigos, el PRI tiene los mismos fundamentales y motivos suficientes para banderar las demandas del pueblo político. Que se eliminen, que son la pobreza y la desigualdad, la inseguridad que ha causado más de 50.000 muertos, la falta de empleo y oportunidades para los jóvenes, el abandono del campo y del aparato productivo. Igualmente, con el largo salmérico de las batoninas y el corrupción en los programas federales para las familias más pobres. Veo un gobierno donde imprea la corrupción y el autoritarismo. Veo un gobierno que alberonciza, caro, malo y corrupto, que asima a los sectores más desprotegidos. En los últimos 10 años, cifras oficiales señalan que existen 15 millones más de pobres. Va a cambiar el gobierno que alberonciza la pobreza y que la hace portero. No más de ellos. Y para que regrese a los ministros sanos, paz, harmonía y tranquilidad que nos permita libremente desinvolvernos en todas nuestras actividades. Y para que regrese a los ministros sanos, paz, amigas y amigas. Y para que regrese a los ministros sanos, paz, amigas y amigas. Tienen en maría la alcala a una aliada incondicional de sus gobiernos locales. Creo en el gobierno municipal como primer instante a la ejecución de los ciudadanos. Por ello, tenemos que fortalecer más sustinanzas y facilitarles a los alcaldes los aspectos a la ejecución de los ciudadanos donde existen tiempos de programas y de cursos. Tengo la fuerza, sé inducir y sé hacer las cosas. Me comprometo, como lo he sido a lo largo de mi vida, hacer coherencia entre el decir y el acto. Respeto los tiempos políticos, espacios y competencias políticas. Amigos bonitos, tenemos tareas pendientes y nos esperan mejores amigas. Conozco mucho de las problemáticas que nos afectan en una teoría, comunes en todo el mundo. Estimados amigos y amigas, estoy consciente de la responsabilidad otorgada. Estoy preparada, conozco la dimensión y acomodo la disposición de todos los ciudadanos del 18-19-19. Adquirí la suficiente experiencia en mi trabajo como diputada local y preso que están ocupando con los nuestros pueblos. Soy una mujer que entiende que la política es para servir y dar resultados. Como alcaldesa de San Andrés Sistema, entregué unas cuentas y se dieron las condiciones para crear entornos de vida a los ciudadanos. Creo de la transparencia y de la rendición de todos los pueblos, por lo que aplicamos los recursos públicos asignados al beneficio social sin discusión alguna. Puedo verme frente a los ciudadanos y caminar con la frente de mis comunidades. Estoy el tiempo completo para la actividad política y deseo dar el tiempo suficiente para que mi familia tenga el tiempo porque ella siempre me va a apoyar. Agradezco la presencia de mi amigo, el diputado del licenciado Jorge Carvalho Martínez. ¡Gracias! 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 como bien asesinada México requiere de certidumbre, legalidad y transformación con nuestra solo el PRI puede hacer realidad la satisfacción y el sentir del pueblo de México si es posible con medidas y compromisos hechos hacer en México cinco obras más prósperas y más duras de ahí que nuestra actividad es grande que unidad a la población que se atiende en pie mejorar la educación desarrollar el medio de trabajo ampliar la colectura de salud y combatir la pobreza y la desigualdad amigos y amigas trabajemos unidos para que la historia de hijas locales y cristales dejaron unificados que es una historia de transformación y de la historia trabajemos unidos para que nuestros municipios continúen en su transformación y con mucho éxito ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI 2019! ¡Viva el PRI! 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 ¡Viva el PRI!